Esta tarde nos encontramos nada más y menos ahora con el Luchador de Espantapájaros que va a estar próximamente por este campeonato completo que viene próximamente aniversario número uno Todavía recuerdo que llegabas directamente a Nuevaredos y ahora llegas a Guadalajara Después de tanto tiempo que te vemos en Nuevaredos, ahora en Guadalajara Te hemos visto recorrer por muchos lugares, llegas ahora a este aniversario de esta conferencia ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Espantapájaros? Pues mira, yo ahorita estoy muy agradecido y contento con la Arena GDL Especialmente estoy agradecido con Turi, con el licenciado Arturo Y gracias a ti, porque por ahí tú me habías dado la invitación de que yo viniera a narrar Lucha Libre Que sigo en pie, pero me invitaste aquí a la Arena GDL Yo escuchaba de la Arena GDL, yo escuchaba, yo escuchaba el año pasado precisamente que yo estaba aquí Ya en Guadalajara, pero nunca tuve un acercamiento hasta que el señor Arturo me dio la oportunidad En una gira ya por Mascota Jalisco y pues me subí al tren y pues ahorita ya somos Arena GDL Sí, creo que hemos visto por parte de un cartel muy importante que estuviste por poquito, tantito así Por conquistar los campeonatos de tercia que la Arena Guadalajara estaba ofreciendo para varios días O varios carteles anteriormente, pero hoy vemos que pues no se cumplió Pero viene algo muy importante que es el campeonato peso completo de la Arena Guadalajara, ¿no? Pues bueno, me da mucho gusto porque eso quiere decir que el terror de las aves, el espantapájaros Quiero aclarar algo, el personaje del terror de las aves es el espantapájaros Sabemos antemano que es de AAA y pues había mucha polémica de que si yo iba a estar o no iba a estar Pues la respuesta es que sí voy a estar Y pues eso quiere decir que a los promotores o a los socios les está gustando el trabajo del terror de las aves Y más que nada porque el público, el público me está pidiendo que me vuelva como técnico Exactamente Y pues no lo sé, no lo sé, ahorita yo estoy concentrado en la batalla campal o la batalla real Este, de este sábado y espero salir con el brazo en alto Oye, previos a este evento que se va a ver en Arena Guadalajara ¿Cómo te sientes ahora? Pues estar, que mucho público ya te reconoce más estar en Guadalajara Y tenemos visto en diferentes lugares Y que puede ser que los rivales, ¿qué opinas? O los rivales que van a estar sobre ese lugar, sobre esa lucha A lo mejor ya te has enfrentado con algunos Pero van a venir nuevos rivales ahora en esta lucha Pues mira, yo estoy con un ansias muy enorme Yo lo he dicho muchas veces, uno de los que yo quería enfrentar Que fue con Delirio y con su hermano Que son los hermanos más recios de Jalisco Ya tuve la oportunidad aquí en la Arena GDL Y pues por ahí también está Rudy Santana De Greade Q, pues ya tuve la oportunidad de alternar de compañero Pues ahora vamos a ver si tenemos la oportunidad de enfrentarlo en contra La Bombavilla La Bombavilla O sea, son el Driago El Driago ya lo había enfrentado en la Arena Nueva Santa Fe No, en la Arena Santa Fe Ya tuve la oportunidad de enfrentarlo ahí Y enfrenté a varios, a varios ya los he enfrentado Y yo estoy muy ansioso porque son muchos talentos Pantera de Occidente viene empujando muy fuerte Pero yo ahorita mi objetivo es el que se atraviese A chingar su madre, como decimos allá en el norte Oye, ¿sería un sueño para ti conquistar este campeonato? Pues yo tengo nueve títulos, nueve títulos individuales De diferentes arenas y diferentes ciudades He conquistado la parte del Valle de Texas He conquistado el norte de la República Y pues qué buena onda que ahorita estoy conquistando lo que es la Perla de Occidente Yo creo que sí, nada más y menos un evento previo importante A aniversario número uno de la Arena Guadalajara Y creo que el Espantapájaros Pues estamos pendientes, ¿no? De esas máscaras que siempre vemos combinaciones de máscaras Como la que traes ahorita, ¿no? Con el antiguo personaje que tenías ahora con este, ¿no? No O cuál sería, perdón, disculpa No, no, no hay problema Este es un diseño de un alumno mío Allá de donde yo soy, de Nuevo Laredo, Tamaulipas Le mando un saludo a la Berta de Lavillano En la Arena Nueva Brasil Yo saqué a varios alumnos de las calles Yo los invitaba a entrenar lucha libre Porque pues sabemos el crimen organizado Está muy fuerte allá en mi ciudad natal Y pues yo lo sacaba, yo lo sacaba Y esta máscara que me la han chuleado mucho Es de Kaiser Este diseño es de Kaiser Que le mando un saludo, un beso y un abrazo, mijo Y échale galleta Porque ya lo quiero volver a ver arriba del ring Oye, Arena Nueva Brasil, ¿no? Creo que ha quedado en el pasado Una gran arena que estuviste ahí Pero ahora es Arena Guajara, ¿no? Claro, mi camisa ahorita y mi bandera Es Arena GDL Estoy abierto Estoy abierto, perdón A varias propuestas Sí me han llegado propuestas de trabajar en diferentes arenas Pero ahorita no hemos llegado a algo concreto Sabemos en Santa Mano Que pues a mí me gusta mucho la lucha libre Pero yo no lo hago por amor al arte Yo lo hago por dinero Y pues ahorita la GDL me da mi lugar Me da a mí lo que a mí me corresponde Y pues por eso es que estoy aquí Oye, creo que hemos visto una de Espantapájaros Que viene directamente de Noblariedos Pero creo que semana tras semana Hemos visto que ha llegado un luchador O ha llegado un luchador que me ha quedado pendiente Con decirte esta pregunta Que se llama Black Cat Que dice que próximamente Quiere una lucha contra máscara Contra máscara Que viene sobre los espantapájaros Ya estuvimos en un programa que se llama Barra Libre Que hubo una consecuencia Una situación incómoda Que los traje a los dos Y que la verdad Creo que se ha salido de control Se ha salido de más allá, ¿no? Mira, este Black Cat Hola Pelón ¿Te da mucho miedo Pelón? Ah, perdón Pelóncito Mira Black Cat es una Es un luchador Este Disque luchador Disque luchador No es nada para mí La muestra de un botón Es que cada vez que Nos enfrentamos Le pateo su traserito dulce Es una persona Fuera del personaje Es una persona noble Pero en el ring Le faltan agallas Para enfrentarme a mí Lo eliminé En la arena En la nueva Santa María Lo trapeé con él Lo escupí Lo humillé Lo hice que llorara Y fuera de maricón Con el promotor a quejarse Mira Black Cat Yo te voy a decir algo Y que te quede bien claro Esta máscara Esta máscara Si es máscara Y no lo que tú tienes Esta máscara No la he perdido varias veces Nunca he perdido la máscara Sabes a lo que voy, ¿verdad? Yo nunca he perdido la máscara Así que no me vengas a retar Un máscara contra máscara ¿Quieres un máscara contra máscara? ¿Eso es lo que quieres? Nada más Que hay una diferencia muy grande Muy grande Yo soy el terror de las aves El espantapájaros ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Esa es la gran diferencia Pues muchísimas gracias Nada más y menos Espantapájaros Pues estas palabras Que puede llegar a más A una lucha Importante Nada más y menos Nada más que he visto Que últimamente Tú andas muy lambiscón Con el Con el Black Cat ¿Qué onda? Todo bien, todo bien Espantapájaros Por eso, por eso No, acá que estoy contigo Yo he visto que andas muy Lambiscón Andas muy lambiscón Todo bien, todo bien Sí, muy lambiscón A ver, lárgate Pues no se pierdan de aquí Últimamente Va a haber cambios aquí En lucha libre Selec Yo voy a ser el nuevo conductor Y es el lambiscón Es el lambiscón Que se vea mucho A chingar su madre Junto con el Black Cat